2.27, ahora que comienzan a reactivarse los vuelos nacionales y también los internacionales, la Superintendencia de Transporte tiene en la mira a las aerolíneas. Ya abrió incluso investigación contra... ...en cumplirle a los usuarios. Andrea Restrepo, ¿qué aerolínea es y cuáles fueron las quejas de los usuarios? Buenas tardes. La principal queja tiene que ver con el reembolso del dinero. El gobierno estableció en esta crisis sanitaria a través del decreto 482 que se podrán hacer devoluciones a cambio de esos servicios prestados por la misma aerolínea a través de bonos y con plazo de hasta un año, pero hay quejas por el cambio de itinerarios con pagos adicionales y por las cláusulas restrictivas para el uso de estos bonos. La primera aerolínea a la que se le abre investigación es Viva Air, pero todas están en la mira de las autoridades. Las quejas tienen que ver con el tema de los reembolsos de dinero o los cambios de itinerario respecto a tiquetes aéreos que no pudieron ser utilizados por los usuarios debido a la emergencia por COVID-19. Solicité un viaje para el 26 de abril donde por motivos de fuerza mayor fue cancelado. Me dicen en este comunicado que me van a devolver el monto del dinero como yo lo pagué. Ya después dicen que me lo van a pagar es en bonos. Estos bonos donde yo pagué en dinero 3.196.700 me devuelven en bonos 2.852.000, o sea, me quitan en bonos 345.000. La siguiente viajera tuvo problemas por pasajes que compró para el 6 de septiembre Medellín-Miami, comprometiendo su trayecto con otros vuelos internos en Estados Unidos y con regreso a Colombia el 23 de septiembre. Para ellos es muy fácil cancelar y acogerse a decir que es unas cosas del gobierno que no les han aprobado los protocolos, pero qué pasa con todos los trayectos internos que yo ya había comprado y los cuales perdí. Es una falta de respeto que ellos tengan en su página fechas que no tenían habilitadas para viajar a los usuarios. Y el voucher que ellos dan como reembolso del dinero pagado nunca va a corresponder a la tarifa que uno debe pagar nuevamente por las nuevas fechas, porque siempre las tienen por encima. La superintendencia de transporte ya inició una investigación contra la aerolínea Viva Air. Se han recibido 23 denuncias de los usuarios. Lo primero, porque presuntamente se estaría limitando la cantidad de veces que se puede hacer uso del voucher, de forma que si quedara un saldo después del primer uso, presuntamente ese saldo a favor del usuario se perdería. Y el segundo cargo tiene que ver con la temporalidad para el uso del voucher, porque presuntamente se estarían imponiendo restricciones temporales distintas de las que trae el decreto 482, que preveía un año para hacer estos reembolsos después de que terminara la emergencia. A través de este comunicado, la aerolínea aclara que de 178 mil vouchers generados, la investigación se centra en 16 casos en los que están trabajando para encontrar una solución. Como compañía, siempre han acatado las determinaciones tomadas por las autoridades. Señala la supertransporte que en caso de encontrar responsable a la aerolínea, tendría que pagar multa hasta por 2 mil salarios mínimos legales vigentes por cada uno de los cargos. En general, la superintendencia de transporte ha recibido más de 8 mil quejas hasta el 9 de septiembre relacionadas con este sector aéreo. Señalan que la Delegatura de Protección al Usuario analiza caso por caso en particular. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol. Gracias. Gracias.